Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y estamos en un nuevo vídeo después de mucho, mucho tiempo. Y hoy voy a hacer un tutorial de cómo liberar, por así decirlo, a los guerreros Lyoko cuando están atrapados en la escuela o en otras partes de la ciudad. Sé que este tutorial va a ser corto, pero bueno, como me lo habéis pedido en los comentarios, pues yo lo hago. Pero antes de empezar quería deciros por qué no he subido vídeo durante mucho tiempo. Y es una simple razón, y es que yo estoy estudiando y claramente tengo que estudiar para los exámenes. Y cuando por fin tenía algún tiempo de descanso, pues siempre prefería descansar y hacer cosas que me gustaban. A por ejemplo grabar un vídeo, editar y subirlo, porque la gente, bueno, la gente, vosotros igual pensáis que yo tardo muy poco, pero en realidad tardo un montón en editar y subir estos vídeos. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Y lo que quería deciros también, es que si todo sale bien, igual para la siguiente semana o dentro de dos tendréis otro nuevo tutorial sobre las cosas que trae la versión 3.5.0. Y bueno, pues ya sé que ha pasado mucho tiempo, ya ha salido y ya conoceréis todo, pero bueno, es para que lo tengáis claro. Y será un resumen de todo y haciendo, bueno, virtualizar a William, que es lo, yo creo que lo que más ha llamado en esta actualización. También cómo destruir un sector, cómo repararlo, que eso es bastante difícil. Hay que estar bastante atento, pero bueno, sin más, vamos a dar comienzo al tutorial. ¡Gracias por ver el video! Bueno, aquí como veis, era la primera vez que iniciaba la versión 3.5.0. Igual, mientras pasa el tutorial, veis que me ayudo con el comando help, que es donde está pues todo lo del juego. Esto lo hacía porque hace mucho que inicio el juego y ya no me acordaba pues de nada. Para este tutorial voy a poner los comandos que necesitéis en la pantalla y no tengáis problemas de que tengáis que buscarlo por el juego, ¿vale? Sin más, vamos a empezar. Lo primero que tenéis que hacer es poner el mapa. Con esto podremos buscar a los guerreros Lyoko. A continuación los vamos a buscar por sus móviles. Y aquí no me hagas mucho caso que me había equivocado de comando. Como veis, los guerreros Lyokos que estén en naranja significa que están retenidos en algún lugar por alguien. Para poder liberarlos, lo que vamos a necesitar es utilizar el modulador de voz. Y para eso vamos a llamarles a sus teléfonos. Utilizando el comando phone. Y luego phone y el nombre del guerrero Lyoko. Después de llamarles nos va a salir quién está teniendo los retenidos. En este caso, Ailita estaba siendo retenida por Sissi. Para liberar a Ailita solo tenemos que utilizar el comando Envox. En la terminal vamos a poner el comando Envox.Legend. Que nos va a decir todas las voces que podemos utilizar. Ahora solo hay que elegir que voz puede convencer a Sissi para que deje liberar a Ailita, por así decirlo. Y pues solo hay que poner Envox. y el nombre del personaje. Después de esto esperamos unos segundos y nuestro guerrero Lyoko ya estaría liberado. Luego solo hace falta elegir el lugar en el que queremos llevarles y ya estaría. Y aquí tenéis otro ejemplo, pero con Yumi. Bueno pues eso sería todo por este tutorial Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y deja un comentario si tienes alguna duda Que yo cuando pueda la responderé Y si es muy largo de hacer haré un vídeo Eso es todo y adiós Gracias